Este lunes comenzaron a dictarse en Frutillar nueve cursos como parte de un proyecto denominado Formación Continua para Docentes de la Provincia de Yanquihue, instancia donde participarán 300 profesores de educación básica y media. Esta iniciativa se enmarca dentro de un convenio firmado entre la Universidad de Chile y la Universidad de Los Lagos, el cual cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Frutillar. Nosotros entendemos que la labor relevante que puede hacer el municipio es justamente lograr que la educación sea de calidad, que es una tarea muy complicada, no es una tarea fácil. Hemos estado en eso mucho tiempo, el país está empeñado en esa tarea igual, y vemos hoy día como hay una fuerte discusión en torno a la carrera docente, que afecta directamente a los profesores para poder darle estabilidad laboral, formación permanente, un reconocimiento también en materia de ingresos adecuados al esfuerzo y al aporte que hacen ellos al desarrollo del país. Por lo tanto, este ha sido un momento, creo, bien significativo. Hay cerca de 300 profesores que han venido a Frutillar de ocho comunas de la provincia de Yanquihue, casi todas las comunas están acá, menos Puerto Montt. Ellos vienen a compartir con sus colegas de otras comunas, con docentes y académicos de la Universidad de Chile y de Los Lagos, una semana de formación para mejorar justamente la calidad de educación pública en las comunas que ellos representan. Así que estamos contentos, porque esta fue una idea que surgió justamente en el año pasado con el doctor Allende, que lo conversamos posteriormente con la Autoridad de la Universidad de Chile, lo conversamos con la Universidad Provincial de Educación, y nosotros creemos que Frutillar debe transformarse en un centro de formación permanente de docentes, de profesores de toda la región de Los Lagos. Ese es nuestro objetivo, en eso estamos trabajando, porque más allá, digamos, en el fondo de algunos temas que son igual relevantes para la comuna, si podemos construir desde Frutillar a la formación de los profesores, vamos a estar construyendo el desarrollo de toda la región y, por supuesto, del país. Eso es lo que importa al final del camino y todas las otras rencillas que pueden haber en la vía diaria y cotidiana, digamos, del país o de la comuna, dejan de tener importancia sobre la base de proyectos, digamos, colectivos como este, donde estamos presentes. Agradezco la presencia del consejero socio Conuquio, que nos estuvo acompañando, digamos, en esta actividad, y, por supuesto, igual el esfuerzo del DAEN, encabezado por su jefe DAEN, por Andrea, verdad, en el fondo, y por Eduardo Pinuel, que estuvieron, digamos, en el fondo, a cargo de coordinar todo este esfuerzo que estamos realizando por una semana de Frutillar. Los rectores conversaron y los profesores que hacen los cursos conversamos, nos juntamos en Osorno para programar los cursos, se presentaron conjuntamente al Instituto del Ministerio de Educación, del CPIP, para ser aprobados, fueron aprobados, entonces está todo correcto y estamos acá y lo más lindo es que los profesores respondieron de una forma masiva y muy entusiasta que nos ha dejado muy, muy contentos. Dice que este es el inicio, pero de un trabajo más a largo plazo. Bueno, la idea es que vayamos construyendo hacia llegar a un punto en que haya un centro de desarrollo profesional de profesores, de capacitación, y no solamente de profesores, también que los estudiantes puedan venir acá y tener la posibilidad de hacer algunos experimentos científicos, algunos ensayos literarios, alguna serie de actividades que podrían hacerse en un lugar que tuviera todas las facilidades para hacerlo. Entonces, como decía esta, tenemos ese sueño y creemos que es absolutamente posible y no solamente posible, sino tremendamente necesario hacerlo. Así que, ¿por qué no? ¿No es cierto? Si hay voluntad y si la comunidad responde como está respondiendo en este momento, no veo que nos puede detener. La verdad es que es sumamente importante por dos razones fundamentales. Yo diría el primero, el compromiso que parte nuestro alcalde, Ramón Espinosa, que decididamente, desde el primer momento nos dice, hagamos esto como parte de un sueño y un desafío. Y lo segundo también, el compromiso de los DAEM y del Ministerio en apoyar este tipo de actividad, porque pensamos que el perfeccionamiento docente es una clave, es una herramienta muy, muy importante en materia de calidad educativa. De manera que el desafío está lanzado en poder crear, junto con la Universidad de Chile, un centro de perfeccionamiento permanente y que ojalá, así como lo plantea el doctor Allende, este sueño que se está lanzando hoy día se materialice en un centro de perfeccionamiento liderado por esta comuna y que sea un foco y un polo de desarrollo de perfeccionamiento docente en el sur del país de primer nivel. Bueno, yo quisiera primero destacar la posibilidad que nos entrega el alcalde de Frutillar, don Ramón Espinosa, y también el Ministerio de Educación, de poder traer a nuestros profesores a capacitarse en una jornada sumamente productiva y que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día en la educación. Este es un convenio entre la Universidad de Chile y la Universidad de Los Lagos con profesores de primer nivel y en nuestro caso puntual, el caso de Mauyín, son más de una veintena de profesores que se están capacitando. Nosotros como municipio, lógicamente, estamos entregando todas las facilidades para que ellos puedan concurrir porque entendemos también que en la medida que nuestros profesores se preparan, mejoran sus conocimientos, también mejora la calidad de la educación que nos entregan a los estudiantes de la comuna. Así que muy contentos por la posibilidad que se les entregue a nuestros profesores. Esperemos que sea la primera de muchas jornadas y que ojalá sea todo un éxito el día viernes finaliza. Así que esperamos también estar acompañándonos en la certificación a nuestros profesores de la comuna de Mauyín. Bueno, yo creo que cualquier acción de capacitación para el profesorado es importante. Uno no puede dejarla pasar. El objetivo último y primero nuestro son los alumnos, nuestros estudiantes, niños y jóvenes, el futuro de nuestro país. De tal manera que uno como docente tiene que estar permanentemente al día viendo qué es lo que nos ofrece la ciencia, qué es lo que nos ofrece el mundo hoy día. Para entregarle a nuestros niños. Qué mejor que los profesores del sur de Chile, de nuestra región, puedan capacitarse, puedan perfeccionarse con premios nacionales. Sin lugar a dudas que es un privilegio contar con personeros de tanta trayectoria en el ámbito educacional que sin lugar a dudas yo creo que hace una tremenda contribución para cada uno de nuestros docentes. Cada municipalidad hace un esfuerzo para que sus profesores lleguen hasta acá en lo que es la movilización y cabe destacar también el hecho de que los profesores participen con interés, que quieran estar presentes en estas actividades teniendo presente que es una época de vacaciones, lo que valoramos mucho. Así es que estamos muy contentos de poder acompañarles al menos en esta primera fecha que es de inauguración de esta actividad y sin lugar a dudas un privilegio de que puedan capacitarse con docentes de tanta trayectoria y que, como se ha dicho, son premios nacionales. Bueno, en realidad son diferentes temas. Todos ellos inciden en uno solo que es fundamental, de cómo mejorar la calidad de la formación de nuestros niños en el día del presente. tan complejo, con tanto desafío y en un mundo en el cual los niños y los jóvenes se están enfrentando a realidades muy complejas, dinámicas de cambio muy permanentes, muy profundos y en los cuales yo creo que hay un desfase en lo que todavía las escuelas pueden hacer por ayudar a los niños, pero no es un problema de la escuela ni de los profesores, sino que es un problema de la comunidad en su conjunto, de dar apoyo a los profesores para que puedan efectivamente cumplir con la labor tan delicada y tan compleja que les corresponde a seguir muchas veces en circunstancias tremendamente difíciles. Y entonces el seminario es ayudarle a entregar algunas herramientas desde el punto de vista de la pedagogía, para ayudarle a mejorar esas condiciones en la mejor forma posible para que puedan cumplir con su noble tarea formadora. Se está hablando de una carrera docente, se está hablando de los desafíos, pero ¿cuáles son esos desafíos que usted ha mostrado acá en esta clase? Yo ya presenté algunos, los niños viven en un mundo muy subjetivo, que es un mundo distinto al mundo de los adultos, ellos trabajan en la subjetividad, los adultos nosotros estamos en la racionalidad y eso crea un conflicto que la sociedad adulta no ha salido todavía similar y probablemente de ello están saliendo muchos de los problemas que se presentan en las escuelas y en la sociedad en su conjunto. Entonces, hay que buscar la fórmula de que se puedan integrar a los niños realmente a los que, o sea, la educación a las realidades de vida que tienen con los niños, que tienen que vivir el futuro, ese futuro, ese es un tema, ese es uno. Hay otro problema relacionado con este problema del currículum formal y el currículum oculto. Los alumnos viven emociones, pasiones, sentimientos, sueños, que son el currículum oculto de ellos, conceptos, ideas, y ese currículum no está interpretado en el currículum formal del sistema educativo. Y entonces hay un conflicto ahí en el cual es necesario ver cómo se pueden integrar los objetivos del mundo subjetivo de los estudiantes con el mundo racional que la sociedad necesita desarrollar para entregarles las herramientas que ellos también necesitan para construir sociedad, para construir familia, para construir personas, etcétera, etcétera. Te voy a decir una cosa. Uno de los procesos que desarrolló la reforma de los 64 y 70 fue un proceso de masificación de la educación chilena. Es decir, incrementó fundamentalmente lo que se llama la equidad desde la perspectiva de los derechos que tienen todos los niños chilenos de tener una educación y estar dentro de un sistema educacional. En ese periodo, yo lo dije en la charla, más de 500 o 600 mil niños, creo que no lo dije, pero que no estaban fuera de la escuela. Entonces fue una tremenda tarea de integrar a todos los niños de Chile y desde entonces se ha seguido esa política por todos los gobiernos, de integrar a los niños a la escuela, de tal manera que nadie tenga deficiencias en ese sentido. Pero eso al mismo tiempo permitió masificar nuestras aulas escolares y ahí se presenta un problema hasta el día de hoy, que no hemos sabido, y yo apunto mucho a eso, no hemos sabido, entregar las herramientas y los procedimientos que permitan ajustar nuestro sistema educativo, nuestros sistemas metodológicos, pedagógicos, a dar una educación de igual calidad a todos esos niños que ingresaron a una escuela, que todos aprendan igualmente bien en nuestras aulas escolares. Entonces, te diría, el gran desafío que quedó pendiente desde entonces fue justamente el que le presenta la masificación, el ingreso al sistema educacional de toda nuestra población, pero también darle desde adentro del sistema a todos esos niños que ingresan una educación de calidad, igual calidad. Y eso creando condiciones apropiadas desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, yo creo que la reforma actual honestamente está tratando de darle solución a varios de sus problemas, como es lo que se está planteando de mejorar la carrera profesional docente, por ejemplo, viabilizar reformas curriculares, etcétera, etcétera. Una de las grandes medidas es, por cierto, el tremendo esfuerzo que se está haciendo del profesionamiento docente. Uno de ellos es el resultado de este seminario que se está haciendo aquí, velar y apoyar la carrera profesional de los profesores, porque sin eso realmente es un pilar fundamental de entregar a todos los niños igual calidad de educación, porque todo se lo merece. En total, el curso se extenderá desde el 20 al 24 de julio. Las clases serán impartidas en dependencia de Liceo Industrial Chileno Alemán de Frutillar por académicos de la Universidad de Chile y de la Universidad de Los Lagos, donde existen docentes de toda la provincia de Yanquihue.